Y en este tiempo de folclore, estamos hablando de José Manuel Orge. Bienvenido. José Manuel Orge, acompañado en guitarra por Pocho Viedo, van a interpretar en primer término Alfonsina y el mar, y luego el canto del arpa de Rubén Durán. ¡Gracias! Música 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 Es una maravilla como se adapta este concertista, inclusive la música folclórica. Pero yo le cuento que fue un hachazo al corazón, porque esa debe haber sido cosa de Teresita. Alfonsina y el mar es un tema muy especial para mí. Porque bueno, lo que pasa es que está lejos, está allá en España, así que está bastante lejos mi hija, no sé si se acuerdan. ¡Gracias! 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 Música 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 Realmente fantástica, ¿eh? Fantástica, una situación de José Manuel Orte. También, por supuesto, de cualquier vida en este punto de vista. Pero siento a ver atrás. Estamos celebrando el cumpleaños de un programa, ¿eh? Tiene que llegar a la conductora, ¿eh? Está llegando tarde. Gracias.